Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Bejarano, cantante católico desde hace un año aproximadamente. Canto generalmente en la parroquia La Divina Misericordia de la ciudad de Pasto, Colombia. Y el día de hoy vengo a presentar una canción que se titula Nos Santifica. Es una canción católica en defensa del matrimonio. Y en esta ocasión la voy a interpretar en una versión acústica para el recital de coros San José Carpintero 2023. Nos Santifica. Me voy en contra del destino solo por tener tu amor. Te cruzaste mi camino como regalo de Dios. Por eso he dejado a mis padres para unirme a ti. En santo matrimonio y en santidad fluir. Por la vida y los problemas, construir sueños y metas. Hasta que la muerte nos separe, lucharemos sin apanes. Amándonos profundamente, sueños y metas con Dios siempre presente. Pues su amor nos santifica. Siempre le pedí a Dios motivación, hasta caí en la depresión. Dejé de ejercer bien hasta mi profesión. Llegué a creer que era bueno para nada. Las situaciones de la vida lo demostraban. Sin embargo, una madrugada, pensando que de ti todo ocultaba. Me escuchaste llorar y me abrazaste. Y yo te decía, soy un desastre. Nadie sabe lo que se siente. Me dijiste, tú eres suficiente. Amándonos profundamente. Sueños y metas con Dios siempre presente. Pues su amor nos santificará.